Yep, yep, el ángel en el beat, fit, little, little random, you were a loser, tropa ganosa Tú dices que no te quiero porque no pongo foto tuya en mi ping y en mi whatsapp, whatsapp tuyo girl se habla Eso no quiere decir que no te quiera, una foto en el display la pone cualquiera Esa no es mi forma de demostrarte mi amor, yo lo hago a mi gusto, yo lo hago a mi flow No se fotografía mucho menos photoshop, soy un mil ganoso Yo no soy común, no me gusta escena igual el otro Yo la adapto a mi gusto y a mi modo Tú le regalas un ramo de flores, yo le tumbo a un papo de colores Yo no soy común, no me gusta escena igual el otro Yo la adapto a mi gusto y a mi modo Tú le regalas un ramo de flores, yo le tumbo a un papo de colores En esta materia soy de inceligente Y hago cosas que te llamen la atención Que no te sientas igual a las demás Y darte tu bongo Que tu macho es diferente No te ponga intensa mujer Abrazame, dame un besito, ven y déjate querer Esos que ponen fotos monitas en el display Son puros amores de world history Como tú eres Vicente quiero Y yo te lo demuestro Otros, mami, te amo Y yo te llevo al cielo Otros te dicen, mami, que tú vas a ser Yo me aparezco en la puerta Tú casi te secuestro Como tú eres Vicente quiero Y yo te lo demuestro Otros, mami, te amo Y yo te llevo al cielo Otros te dicen, mami, que tú vas a ser Yo me aparezco en la puerta Tú casi te secuestro Yo no sé cómo Un hombre en otra senda igual el otro ¿Cómo? Yo la capto a mi gusto y a mi modo ¿Cómo? Tú le regalas un ramo de flores Yo le tumbo a un papo de colores Yo no sé cómo No me gusta hacer nada igual el otro ¿Cómo? Yo la capto a mi gusto y a mi modo ¿Cómo? Tú le regalas un ramo de flores Yo le tumbo a un papo de colores Yo no sé cómo Tú tienes resultados diferentes No hagas lo mismo Es más, hoy en verano Si tomas mi representation ¿Cómo? Si todos lo hacen en la cama Hoy tú y yo lo vamos a hacer en el techo Solo porque no pongo fotos tuyas en el tipo Y tú te traumas No entiendo, mami Es cuando más yo te amo Mi amor hacia ti No tiene que ser divulgado Nuestra moda es una política Pa' andar en campaña como los diputados Eso es nada más entre tú y yo Nada más entre tú y yo Sabemos que nos amamos, mi amor No te de llevar por la apariencia No te de llevar por la apariencia Que la apariencia engaña Estamos en el fucking jodido No te de llevar por la apariencia 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 No te 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 llevar por la apariencia Gracias.